Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía, el podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. Uno de los eventos más importantes de la Ciudad de México es el Gran Premio. Pero más allá de la adrenalina, este suceso deportivo tiene muchísimo que contar en términos económicos. Una grande rama la que deja este evento. Por eso en Cuéntame de Economía vamos a platicar y en esta ocasión pues tenemos invitados de lujo. De mi lado izquierdo está Ivette Rodríguez, ella es editora de empresas pero también un experto en temas de automóviles. Y también conmigo está Sam Reyes, un experto en la materia de automóviles y analista de la Fórmula 1. Un placer y pues si quieres de tu DN, por supuesto, se me olvidaba decirlo. Sam, pues déjame empezar contigo. ¿Por qué la Fórmula 1 y particularmente el Gran Premio es tan importante, tan importante para el país? La verdad es que mueve la economía de todos los países en los que se presenta. O sea, ¿por qué es importante la Fórmula 1 en nuestro país? Porque deja una derrama de miles de millones de pesos en el país cada vez que viene. Y porque más de 25 mil personas son extranjeros que se vienen a hospedar a nuestros hoteles en la Ciudad de México. Y además la cantidad de aficionados que trae a nivel mundial es importantísima por la marca México como tal, por decirlo de alguna manera. Este, por mostrar lo que tiene que ofrecer la capital del país, que se nota inmediatamente en las transmisiones. O sea, cuando abres la transmisión, es una toma aérea de la ciudad en donde está el autódromo. Entonces, desde ahí la gente tiene ganas de venir a nuestro país. Pues como dice Sam, la Fórmula 1 mueve dinero, mueve personas, mueve emociones. Y que creen que les vamos a regalar tres pases para poder asistir a la F1 Fan Zone GNP Vivir. Es increíble que se va a realizar el 25 de octubre. Y en este espacio van a poder no nada más ver la carrera, sino que también va a haber gocats, va a haber música. Van a poder ahí tener espacios de esparcimiento. Así que no se lo pierdan, tenemos tres pases y pueden solicitarlos aquí en la cajita de este episodio. Sí, más al ratito, hacia el final del episodio, vamos a dar la dinámica para que se hagan nada más preciso tres pases dobles. Ah, bueno, mira. Para que se vayan con su pareja y disfruten de este gran premio. Pero tienen que suscribir, ¿eh? Si no, no hay pases. Por supuesto. Oigan, pero ya entrando un poquito más en la materia, el Gran Premio de México tiene una historia que se remonta a 1963, cuando por primera vez acogió este gran evento de 1963 a 1970. Luego lo tuvimos de 1986 a 1992, pero en 1992 que se nos cancela. Y pues cuéntanos, Sam, ¿qué es lo que sucedió en aquella ocasión? ¿Fue un problema de la pista? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nos perdimos? Son muchas cosas, ¿no? Primero, el autónomo hermano Rodríguez de Magdalena Michoca como tal está enclavada en una zona que era como pantanosa y se hicieron muchas cosas para tratar de que la pista estuviera ahí. Y me voy a ir, por ejemplo, al aspecto de la pista en el pavimento. Había un grueso de pavimento de casi medio metro para albergar la pista. Para la segunda venida de la Fórmula 1, disminuyó a prácticamente 20 centímetros de grosor. Y ya para esta última era un grosor de apenas 8 centímetros, pero encima de las capas que ya estaban. El detalle es que por esa zona se hacían brincos y se hacía que los coches fueran muy peligrosos porque a alta velocidad todos los brincos significan que el coche puede perder el equilibrio, el piloto perder el control y estrellarse. Y esa fue una de las muchas causas que mandaron a una pausa en la segunda época el Gran Premio de México. Una de ellas también fue la contaminación auditiva que generaban los autos, que obviamente los V2 en ese tiempo sonaban durísimo. La otra es que los ambientalistas hablaban de que los coches de Fórmula 1 contaminaban mucho cuando son los motores más perfectos que existen a nivel mundial. Entonces, muchos factores, el choque de Ayrton Senna, por ejemplo, atribuido también a la pista, provocaron que se diera esa pausa en ese momento y que se dejara de venir el Gran Premio. Porque además, aunque no hubiera estado el Gran Premio, la Ciudad de México pudo haber tenido los entrenamientos de pretemporada y por estas razones que te comento no se pudo hacer. Así es, y pues luego regresó en 2015 después de casi poquito más de 20 años de ausencia y estaba esta duda de qué tan bien o qué tan mal iba a salir, ¿no? Porque pues siempre ahí, cuando es otra vez que se retoma algo que se dejó de hacer por mucho tiempo, pues dices, va a salir mal, va a salir bien la organización, porque vienen pilotos, vienen mecánicos, gente de todo el mundo. Y al final salió bastante bien, o al menos eso fue lo que, ¿cómo decirlo? El veredicto de la FIA cuando entrega su calificación a cuál fue el primer o el mejor Gran Premio, ¿no? De todos los circuitos que hace. Y entonces México sale en ese año como el ganador y luego ese nombramiento se repitió durante cinco años más, ¿cierto? Y es porque, y lo comentábamos hace un momento, porque se vuelve una fiesta, o sea, hay una fiesta en paralelo a la carrera, en donde tú puedes estar en la grada viendo la carrera, pero incluso si llegas antes, pues puedes comer, hay músicas, en el desfile de pilotos, o sea, te puedes echar ahí todo el día. Sí, sí, es muy padre, porque además no es una fiesta exclusiva para los fanáticos, sino también para los mismos automovilistas. La misma gente que trabaja, pues tú lo sabes muy bien, ¿no, Sam? Sí, fíjate que me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las activaciones de marca, las conferencias de prensa que tienen con los pilotos con sus marcas previas, ¿no? Ferrari hace con sus patrocinadores diversos determinadas conferencias de prensa y ahí agasajan al aficionado, agasajan a la prensa y agasajan al piloto. Pero en el autódromo los agasajan con la fiesta del jueves, comen y todo y degustan y es donde todo estaba comentando hace un poquito que pusieron un ring hace un par de años y sube el ex piloto Johnny Herbert a pelearse con un luchador, por ejemplo, y a un ladito a menos de 10 metros tenías todas las mesas que tenían tacos y cosas típicas para agasajarlos. Entonces, ir a un gran premio realmente es toda una verbena, desde que estás en la calle hasta que estás en la butaca. Y luego si se junta con qué es lo que pasa ahora, ¿no? Con el Día de Muertos, pues ya los turistas que vienen se quedan a la festividad, van al desfile de Catrinas. Entonces, como dices, ya se volvió toda una experiencia. Toda una derrama económica. Por eso es muy, muy atractivo en términos de negocios. Pero también el gran premio cuesta mucho. Pues para empezar hay que hacer, por ejemplo, tienen que pagar tarifas de alojamiento, el tema de las inspecciones, trámites. O sea, sí hay que cumplir con demasiados requisitos. Cuesta. Por ejemplo, hasta antes de la llegada de Claudia Sheinbaum, quien se asumía el gasto era el gobierno de la Ciudad de México antes de Claudia Sheinbaum. Ya después de más o menos destinaba como 800 millones de pesos para financiar el gran premio. Ya después, en 2019, cuando llega Claudia Sheinbaum, se llega un convenio para que quien se quede o asuma es la organización del evento, sea la iniciativa privada. Y en este caso lo hace Corporación Interamericana de Entretenimiento, que es la encargada de promover, de organizar el gran evento. Y la verdad es que cuando pensábamos que a lo mejor el que el que empezaron a soltarle al... Bueno, que el gobierno como que se hiciera a un lado. Pensábamos, chin, a ver si no se desangela el evento. No, todo lo contrario. Al contrario, ha crecido mucho y hay que hablar acerca, por ejemplo, de la venta de boletos. Ese 2015, que regresa el gran premio de México, podías conseguir boletos hasta dos meses antes. El último gran premio, el de 2023, se sacó a la venta los boletos en noviembre, inmediatamente terminando la competencia la semana siguiente. Y los boletos duraron dos días. Entonces, esto habla del nivel que alcanzó en un grado, por decirlo de alguna manera, aspiracional el evento. Porque resulta que ahora también hasta los números hablan de los verdaderos aficionados con respecto a los aficionados de ocasión que se han sumado. Y hay números que dicen que hasta el 60% de nuevos aficionados son los que se están haciendo de estos boletos y que los aficionados de Hueso Colorado ya no alcanzan a conseguir boletos para entrar. Sí, no son baratos. O sea, depende claro en qué parte, en qué zona, en qué grada te ubiques. Pero yo creo que es de los espectáculos deportivos más caros. O sea, comparado con el fútbol, no sé, el fútbol creo que puedes conseguir boletos de 200 pesos. La Fórmula 1 me parece que ya supera los baratos, baratos, no sé, mil, dos mil pesos. Bueno, de entrada, los boletos más baratos están arriba de los dos mil pesos. Pero hay que recordar que son los abonos para los tres días, viernes, sábado y domingo. La gran mayoría de los aficionados que compran los boletos, hay que decirlo, solamente van el domingo. Lo cual no recomiendo, porque el año pasado Checo Pérez solamente duró 17 segundos en competencia. Entonces hubo mucha gente que se fue muy desangelada por eso. Entonces yo sí les recomiendo que vayan a los entrenamientos y entiendan cómo está la cosa, para que por lo menos vean cómo puede ser la competencia. Muchos que sí lo vieron sabían que esto podía pasar en la arrancada. Yo honestamente disfruto mucho, sí, también los tres días. A mí el sábado me encanta, porque además puedes echarte una cervecita o cervecitas al día siguiente. Ya te vas a ir con tu tubo lleno de domingo. Exacto, porque el domingo al día siguiente hay que trabajar, entonces hay que llevarse la más calmada. Pero a mí sí me gusta, como bien comentas, la experiencia de los tres días. Pero además, Ivette, tú tienes muy bien estos datos. Ha sido creciente, digamos, la derrama económica en premio por premio, digo año por año. Sí, por ejemplo, en 2010, digo perdón, 2010, en 2015 más o menos estuvo por los 10 mil millones de pesos. Y ha ido creciendo, o sea, por ejemplo, en 2017 me parece ya fueron 12 mil, luego el año siguiente 14 mil. El año pasado fueron más o menos 17 mil millones de pesos. Este año todavía no hay datos oficiales porque todavía no ocurre la conferencia de prensa anual en donde siempre suelen dar esa expectativa de derrama económica. Pero bueno, suponemos que va a superar el monto del año anterior. Y además no solo es eso, o sea, no solo lo que la gente gasta, pues por ejemplo, si vienen de otros estados u otros países en comer, en el hospedaje, en la entrada, etcétera, etcétera. También pues genera para ciertas industrias, o sea, obviamente la industria de la hospitalidad, un momento importante porque la ocupación hotelera en la ciudad más o menos llega a estar en el 95% del total. O sea, me refiero del total de las habitaciones disponibles en la Ciudad de México, el 95% llegan a estar ocupadas. Entonces es un evento que se ha vuelto un momento importante en el año para poder generar derrama. Y aparte no hay que olvidar los ingresos adicionales, por ejemplo, el tema de la cobertura mediática que puede dejar algo así como entre 6 mil, 7 mil millones de pesos que no es. Son presencias de marca que están en impactos por todos lados. Exactamente. Y más otros 5 mil millones de lo que son boletos, souvenirs, en fin. Sam, ¿en qué ámbito has visto que te impacta más todo lo que atrae la Fórmula 1 aquí en México? Lo traes puesto, porque a la gente le gusta la pertenencia y a la gente le gusta tener algo del evento al que va. Por eso también hay muchos que salen con una torre de vasos conmemorativos, aunque no se hayan tomado 30 cervezas, porque cada cerveza cuesta casi 200 pesos, pero traen 30 vasos porque yo me tomé todos estos, aunque los hayan levantado de la basura, porque es tu sentido de pertenencia de estar en el evento. Porque comprar una cachucha es importante, comprar una playera es importante. Un jersey de Fórmula 1 te puede costar entre 3 mil y 5 mil pesos, una chamarra entre 5 mil y 15 mil pesos, una gorra entre 700 y 2 mil 500 pesos, dependiendo el tipo, la forma y todo lo demás. Pero si tú ves las transmisiones de televisión a la grada a la que apunte la tele, ves a todos con la cachucha del equipo donde está compitiendo Checo Pérez. Entonces, ¿cuánto dinero hay invertido en esa grada solamente? Y todas las gradas prácticamente tienen lo mismo. O sea, el impacto económico de los puros oveniles es gigantesco, porque el promedio de gasto de cada persona, dependiendo de la grada en la que está, porque no es lo mismo estar en la grada 1, en la recta principal, que estar en la grada de la recta principal prácticamente al final, que son los boletos más baratos, no es lo mismo. Allá el promedio de gastos es de 5 mil pesos, y el promedio de gastos per cápita en frente a los pits es de 20 mil pesos. Oye, Ivette, comentaba Sam sobre el Checo Pérez. Tú sabes muy bien del fenómeno. Bueno, es un fenómeno. Es verdad que yo creo que eso, el tener a este piloto mexicano en la Fórmula 1, pues también ha contribuido a que crezca el interés. No, de pronto pasa algo, solo yo lo he comentado con amigos, que a veces puede que uno no sepa nada de la Fórmula 1, pero como está el piloto que te gusta y tú sientes cierta cercanía, de pronto resulta que viene el Gran Premio de México y todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo así como si fuera experto en la Fórmula 1, y no, que sí, que no, que lo rebasó, que no lo dejaron, que no sé qué. Entonces yo creo que se vuelve una especie de gancho para tener cada vez, como decía Sam, más aficionados, a lo mejor gente que no necesariamente sigue la carrera constantemente, pero que sí cuando viene el Gran Premio de México está al pendiente de lo que pasa. Y yo creo que todo es lo que siempre estamos viendo es en qué posición queda Checo, ¿no? Y si la termina, y si no, y si sube a podio. Que creo que no se ha logrado eso, ¿verdad? Desde que regresó la carrera, él no ha podido en México subir a podio, que siempre es algo que él ha dicho que quiera hacer. Bueno, subió al podio en las primeras dos ocasiones, que fue muy bueno. Un año terminó siendo subcampeón, el otro año había sido campeón con el equipo y todo. Y el año pasado duró 17 segundos en la pelea, por la desgracia, de que estaba peleando el hacer historia en su país. Y la verdad es que, hay que decirlo con todas sus letras, si sí hubiera salido ese movimiento, hubiera salido en primer lugar, hubieran dicho que era el mejor piloto del mundo. Pero como no pasó, le tundieron. Pero hay algo que no cambia las cosas en este ecosistema. Checo sigue vendiendo más que su compañero de equipo. Y Checo es retraído y no es tan extrovertido como otros pilotos, pero jala mucho a las masas y vende muchísimos productos del equipo en el que está. Entonces, de pronto te estás dando cuenta que el fenómeno va más allá de simplemente es el piloto mexicano y somos mexicanos, porque no solamente es en México donde él vende. A nivel mundial vende cuatro veces más de lo que puede vender Max Verstappen, hablando de la marca del equipo. Y ahorita, aprovechando lo que dice él, es que lo teníamos hasta en el café, porque fue la imagen de él. Literal, literalmente. Entonces, de hecho, nosotros hicimos un texto que le pusimos algo así como de hasta en el café. Porque sí, o sea, llegó un momento. Pues yo no sé si se acuerdan del fenómeno este del Checo de cartón, que creo que fue hace dos años, ¿no? Se lo robaban, claro. Que hicieron esta... Eso lo hizo móvil, hizo esta activación en donde imprimió estos Checos, así como de tamaño real, puso en cartón. Y entonces hicieron una activación ahí en reforma y tú te podías... O sea, te daban tu Checo, ¿no? Y te lo podías llevar a tu casa. Pues luego eso, o sea, se robaban los Checos. La marca lo aprovechó tan bien que luego hizo una campaña en donde decía regresen a Checo. Entonces fue como una doble activación. Y sí, o sea, es un fenómeno que la marca que lo sabe aprovechar, en general la Fórmula 1, pero como dices, el fenómeno Checo, pues yo creo que puede tener una oportunidad de visibilizar su marca muy grande. Ahora, no podemos concebir el gran premio sin tener en cuenta la importancia, relevancia de los patrocinadores. O sea, no podría, no sería posible un gran premio sin ellos. Y, Bete, te invito a que comiences tú platicándonos de algunos ejemplos de patrocinadores. Sí, pues mira, es curioso porque ha evolucionado. O sea, por ejemplo, un patrocinador que siempre ha estado ahí y que podría hasta parecer contradictorio, es Heineken, ¿no? Con el tema de la cerveza. Porque tú dices, como cerveza y automovilismo, creo que no se llevan muy bien de la mano. Pero ellos lo han sabido capitalizar muy bien. Y entonces ahora están aprovechando, por ejemplo, esta plataforma para posicionar su cerveza cero. Que ya es toda una polémica, porque resulta ahora que ya las marcas no le pueden llamar cerveza sin alcohol a este... Si no tiene alcohol, no se llama cerveza. Exacto, ahora ya están cambiando ahí como producto. No me acuerdo cómo le ponen, pero yo ya vi por ahí una lata que dice algo así como producto. Producto de cerveza sin alcohol, ¿no? Eso. Pero bueno, o sea, Heineken lo ha sabido capitalizar bien. Luego hay otras marcas de lujo, por ejemplo, Rolex ha estado ahí. Hay petroleras que, bueno, ahí sí hace todo el sentido. Aunque, aunque los vehículos ya también han evolucionado mucho y ya son híbridos. O sea, prácticamente, bueno, tú me corregirás. Prácticamente todos son híbridos. Y ha servido también como un laboratorio de pruebas para los fabricantes, porque ellos dicen, nosotros ahí ponemos a prueba nuestras tecnologías, pero es como un laboratorio muy exigente. De desarrollo, absolutamente. Y eso es algo que se había perdido al paso de los años. Y lo que se hacía en las carreras de autos, ya se quedaba en las carreras de autos. Pero antaño desarrollaban las tecnologías que podías tener en tu coche a los años siguientes. Y ahora, que en Europa se van a dejar de vender autos de combustión interna a partir del 2030, se están explorando todas esas tecnologías híbridas primero y eléctricas después. Entonces, todo lo que está pasando ahora en la Fórmula 1, sí, existen todavía algunas marcas de petroquímicos, porque están trabajando con los fluidos que van a necesitar los coches híbridos para funcionar. Entonces, todas esas tecnologías implican también un desarrollo de marca y de productos que van a terminar impactando nuestra economía. Sí, totalmente. Y ya nada más como para redondear este tema de algunos patrocinadores, por ejemplo, Ferrari, desde el Gran Premio de Miami, esta escudería italiana pasó a llamarse escudería Ferrari HP. Una combinación que se refuerza, pues, la relación entre tecnología y velocidad. Lo comentabas tú de Petroleras, Mercedes, por ejemplo, tiene una alianza con la petrolera de Malasia, Petronas o McLaren, que de los patrocinadores en general tiene 132 millones, genera 132 millones de dólares, de euros, perdón, de euros anuales. O sea, son cantidades estratosféricas. Y bueno, ¿cómo no va a ser importante para los patrocinadores si se transmiten, digamos, los circuitos, las carreras en casi 200 países o más de 200 países? Entonces, tienes una, digamos, visibilidad muy, muy importante para llegar. Y, pues, pueden ser desde empresas tecnológicas, marcas de lujo. En fin, tienen un gran espectro a cual llegar. Pero, ¿qué les parece si ahora, pues, hablamos de lo que va a ser el futuro? ¿El futuro? ¿Qué esperamos del futuro del Gran Premio de México, Ivette? Bueno, a ver, se había, estaba también la expectativa de que iba a pasar ahora que terminara el periodo, ¿no? O sea, que se había acordado que se iba a realizar el circuito. ¿Por qué? Pues, se acordarán que hubo ahí un momento de, como de expectación, porque se decía que en 2019 a lo mejor el gobierno, como decías tú al principio, cancelaba ya este, ¿cómo decirlo? Pues, patrocinio que tenía para que se pudiera realizar el circuito en la Ciudad de México. Y era como, ¿de qué va a pasar? Ya no se va a hacer. Al final... Se hubieran dado un balazo en el pie. Sí, claro. Porque los impuestos que hubieran quedado en la Ciudad de México al haber seguido el Gran Premio hubiera sido tremenda. Y ya hemos hablado de la derrama, ¿no? O sea, también se hubiera perdido eso. Al final se encontró un nuevo modelo de negocio para poderlo mantener y ahora se ha extendido un año más. O sea, que vamos a tener el Gran Premio de México también en 2025. Sí, es que desde 2015, que, digamos, regresa el Gran Premio a México, hasta la fecha, el acumulado son más de 100 mil millones de pesos de, digamos, de la derrama y además 65 mil empleos que ha generado. O sea, es verdaderamente un monstruo en cuanto al tema de negocio, en cuanto al tema de derrama económica. Así que parece que el futuro, el futuro del Gran Premio es bastante brillante. Antes de que pasemos a lo que es la dinámica para que se ganen los pases en nuestra audiencia, ¿quién quieren y quién va a ganar el Gran Premio de México 2024? Empiezo contigo, Ivete. A ver, yo qué más quisiera, Checo, ¿no? O sea, siempre creo que cada año, pues uno dice, a ver, que se suba, que gane, que suene el himno, ver la bandera ahí, qué sé yo. O sea, a mí sí me emocionaría mucho. Digo, no sé. Ojalá que sí. Yo me quedo con Checo. La verdad es que siempre es bueno ver a un profeta en su tierra. Y el que Checo pudiera ganar la carrera en México sería fantástico, pero también tenemos que ser muy... Tenemos que ser realistas. La verdad es que en este momento Red Bull no tiene las armas para darle una herramienta a Checo y el mismo piloto mexicano lo dijo en una entrevista que le hicieron en The Zone. Le preguntan si en los últimos seis meses cambiaría... Que si pudiera cambiar el pasado, cambiaría algo. Y él dice, los últimos seis meses, porque no tenemos el coche y nada más estás esperando en qué momento lo vas a chocar porque no tienes control. Entonces, partiendo de eso, yo veo muy difícil que Checo pueda ganar. Pero si vamos entonces a quienes están ganando, te podría decir que me gustaría que ganara entonces Oscar Piastri, por el tipo de piloto que es, que me parece que es superior a lo que ha hecho Orlando Norris, porque definitivamente quien puede llevarse la victoria en México puede ser McLaren. Muy bien. Pues yo quiero que gane, por supuesto, el Checo, pero me encantaría que fuera Ferrari, ya sea Leclerc o Sainz. Yo también sería muy feliz si Ferrari gane. Yvette, ¿cómo nos vamos a ganar esos boletos? Bueno, pues si quieren ir al F1 Fanson GNP Vivir, es increíble. Tienen que compartir este episodio en Twitter o en Instagram, arrobarnos Expansión MX y escribir la frase Quiero Ir. Entonces, así se pueden ganar uno de estos tres pases dobles que tenemos para ustedes. Ojalá que sean de los ganadores de estos boletos, pero si no, ya saben que los boletos también están a la venta en Ticketmaster. Les vamos a dejar la liga directa para que ustedes puedan comprarlos aquí en la descripción del episodio. Oye, pero aunque no vayan a ser ganadores, tienen que ir a este evento porque la verdad es que hay una cantidad de activaciones importantes de las marcas que vale la pena. Pero sabes que en las pantallas gigantes, cuando vas a una carrera a verla con más aficionados, es una experiencia única que no se pueden perder. Háganle caso a Sam, él es el experto, ya se los recomiendo. Y bueno, pues llegamos al final. Gracias, Yvette. Gracias, Sam. Y también, pues por supuesto, gracias a nuestros escuchas. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame Economía. Cuéntame de Economía Un podcast de expansión Cuéntame de Economía Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube Cuéntame de Economía Un podcast de expansión